Gracias, 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 gracias que hoy está Pablito. Pablito, pero no el que te puso el clavito, Pablito, ¿vale? Está acá. Así que un beso para él. Estamos empezando la mañana con todo. Allá arriba, ¿dónde? En TeleSol. El mejor lugar, la mejor programación la tenés acá, porque somos lo que ves. Y estemos cumpliendo los 25 años. ¿Dónde? Arriba, regalándote todo para este Día de la Madre. Tenemos unos sorteos, no podés dejar de participar en nuestras redes y mandar todos tus comentarios, porque te podés llevar un teléfono, un reloj inteligente, los auriculares, todo eso para el Día de la Madre. Más los sorteos que tenemos en... ...las programas, los que vienen 20 por acá. Todo. Tenés que mandar al código QR que aparece en pantalla, ponés mamá, tu nombre, última cifra de DNI, y ya estás participando de este gran sorteo del Día de la Madre. ¿Cómo está la temperatura, chicas? Hermoso, hermoso este San Juan, hermoso. Mira, yo te digo que ya estoy emocionada. Sí, mira, no hay imágenes hoy, no hay imágenes, hay imágenes, como siempre, si tenemos el mejor director. Vamos a ir a las imágenes para que yo les presente la temperatura en el día, porque acá me dice Douglas. 18 grados, punto 8, mirá qué hermosas imágenes que tenemos en nuestra querida provincia de San Juan. Buen día, buen día San Juan, buen día provincia. Y tenemos un máximo también, que de hoy va a ser 28 grados. Así que, con cuidado, tomando agua, vamos a hidratarnos, vamos a cuidarnos, porque el día está maravilloso. Así que, vamos a disfrutarlos. Recordá que hoy, Parque de Rivadavia, 20 horas, y se viene una gran fiesta del Día de la Madre. Atención, Angaco, voy a estar en el departamento de Angaco, celebrando para todas las mamás del departamento, el día sábado a la tarde, en Angaco. Así que ya les voy a decir, después viene el lugar, y también en Rivadavia. Nadie me festeja a mí el Día de la Madre, yo voy y se los festejo. Les regalo a las madres, qué bueno. Bueno, hoy se conmemora el Día Mundial de la Trombosis, Así que recordamos, para todos aquellos que sufren de esto, para que tomen las precauciones, aquellos que están saludablemente, en hacerse los estudios, los controles, los chequeos, para estar saludables. Pero, yo tengo que hoy mostrar este body, porque ¿quién me ha vestido en el día de hoy? Como cada día, si Fatih, si Fatih te da la posibilidad de que vos, tu abuela, tu tía, tu mamá, tu hija, tu sobrina, si es mamá, y si no es mamá también, puedan vestirse de pie a cabeza con todos los talles que tu mamá te ofrece. Talla deportiva, que te da XXL, da para varones, para los muchachos, para la mamá. O sea, no es solamente para la mamá, sino también para los papás, para los abuelos. Tenés talles grandes, extra grandes, y sobre todo tenés, en este fin de semana que viene, en el día de la madre, vos nombrás el programa. En la página, ahí tenés un descuento importante, para que vos puedas realizar tu compra para el día de la madre. Yo me puse estas calzas, que son muy bonitas, vienen con una cintura que no se ve, pero viene escrita la cinturita, pero por el cinturón no puedo. Es un capri, ¿sí? De lycra, de algodón, con una cintura, haciendo juego. Y esta musculosa hermosa, haciendo conmemoración de lo que es el mes de la lucha contra el cáncer. Así que, un beso para Juanita y para toda la gente del Cifati. Vamos a ir a la placa para saber cuál es la programación que tenemos para darte a vos, que estás del otro lado de la pantalla. Vamos a ver, arrancamos hoy este día. Total Ball. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar con una pelota. Así que, andá a sacar la pelota a tu hijo, siempre hay una pelota, un almohadón de última, un objeto, una mochila, algo para poder trabajar con un poquito de peso y con un elemento. Vamos a tener la visita de nuestro querido doctor, justamente haciendo hincapié sobre el cáncer de mamá y todo lo que se conmemora en este mes, las prevenciones, la importancia. También nos alimentamos como cada bendito miércoles con nuestra querida Janet de Trocitos Saludables. Así que, estamos pila a pila hoy. Vamos a hacer de todo, nos vamos a informar, vamos a hacer ejercicios y también vamos a alimentarnos sanamente. Vamos a arrancar, voy a arrancar con la... Iba a arrancar con la pelota chica, pero digo, es muy humilde. Si voy a la grande, muy ostentosa. Me quedo con la media y vamos a empezar la entrada en calor, que espero que Gaby Gol haya traído una variedad musical de aquellas. Me está debiendo el rock nacional que le pedí. Ahí. Vamos a colocar la pelota, almohadón, si no lo tenés, hasta que lo tengas, búscalo y empezamos. Balanceo. Vamos a trabajar muchísimo la movilidad articular de los brazos, de la cintura. Si estás sentada porque no podés estar de pie, también lo vas a poder realizar haciendo estos movimientos sentada. Yo después, en el bloque principal, voy a traer la silla y te voy a ir mostrando, ¿sí? Sí, pero trabajamos primero entrada en calor. Tengo que mandar saludos porque ayer la gente del Parque de Mayo Mundial estuvo todo el mundo. Me saqué flores, flores, fotos. Ya no puedo hablar. Una foto con una nena que se llama Lourdes. Otra que se llama Jazmín. Son admiradoras y hacen clase con nosotros. Con una señora muy joven, que se siente muy joven, que es Alicia y su nuera. Así que, Mónica y Alicia, un beso para ellas. Es el ejemplo de la familia Vaca. Ahí. Hacen gimnasia. Mirá, doble. Ahí. No. Ahí. Vamos ahí, doble, para trabajar hombros. Y se viene en uno. En uno, mirá. Ahí. Vamos a mandarle un saludo a la gente de Buenos Aires que nos mira. Neuquén. También. La Rioja. Santiago. Va doble. Para la gente también de Mogna, que también el otro día me mandó saludos. Valle Fertil. Jachal. Calingasta. Ya vamos a llegar. Sentite joven, va a llegar. Para darles alguna clase algún fin de semana. Va arriba. Ahí. Entrada en calor. Vamos a ir a la cintura. Pero a un lado. Solamente. A un lado. Y vuelvo al medio. Ahí. Vuelvo al medio. Cuando yo te diga, te quedás incisit. Ahora. Mirá. Las piernas no se mueven. Solamente la cintura. Te puedes entrar en calores suaves. Suaves. Voy preparando para lo que voy a trabajar, que es el torso. Suaves. Ahora. Va al lugar. Uno. Tenés que juntar piernas. Y la pelota llevarla. Es más entretenido trabajar con elementos que te proporcionan coordinación. Y que puedas jugar con diferentes combinaciones. Ahí. Te vas doble. Doble. Arriba. Cuando llegas a la punta, elevas la pelota. Ahí. Despertate, San Juan. Despertate. Vamos, que está lindo el día. Va, 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 va. Ahora te quedás al otro lado. A un lado. Primero lento. Vas a un lado. Volvés. Suave. Sin girar la cadera. Cintura. Ahora cortito. Ahí. Cintura. De la zona abdominal. Para trabajar así y para mejorar la postura. Yaneth no fue anoche, ¿no? Trocitos saludables que empezó a hacer gimnasia. No fue ayer. Faltazo. Arriba. Rodilla. Empezamos a elevar las pulsaciones. Hombro. Pierna de abdominal. Ahí. Eso. Arriba. Arriba. Otra vez arriba. Trabajo de pierna, elevación. Abdominal. Cuando te diga, te quedás. Ahora. Cortito. Abdominal de pie. La pelota toca la rodilla. Ahí va. Muy bien, Dula. El capitán. El capitán del barco hundido. Ahí. No me dejaron terminar. Vuelve. Sí, es el capitán del Titanic. Muy bien, es verdad. Qué bien. Ya se hundió, ya. Trabajás bien la cintura. Ahí. Manténé la alineación de la columna. Ahí. Y va. Cuando te diga ya, quedás. Quédate. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dale la cintura. La abdominal. Esa. Vamos arriba. Mirá. Podés arriba. ¿Cuándo será el rock nacional? Me encantaría, mi querido Douglas. Que Gaby... Me encanta esa música. Me hace acordar a mis viejos tiempos de dancing. Ahí. No, no tanto. No tanto. Atrás. Esa. Das. Dos. 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 Mirá. La dejas. Volve. La dejas. La tomás. Si te cuesta. Lo haces arriba de un banco. Arriba de una mesa. Trabaja glúteo. Te quedás. Mirá. Dice. Tomás la pausa. Ya está acá. El ginecólogo más buen mozo. El más bonito. Tiene facha. Alta facha. Tiene nuestro querido doctor Bouteller. Ya está en el estudio. Va arriba. Ahí va. Energía, energía. Me voy. Esa. Vuelvo. Vuelvo. Muy bien. Dejo la pelota. Esa. La ganas. Vuelvo. Mirá cómo te agachas. Ahí. No acá. Ahí no. Acá. Aunque te lleve más tiempo. Subo. Otra vez. Bajo. Ahí. Vuelve. Subo. Mirá. Paso cruzo. Paso cruzo. Aeróbico. Ya la entradita en calor. Está perfecta. Puedes levantar brazos. Ahí. Mirá. Ahí. Te quedás. Cuatro. Tres. Dos. Paso cruzo. Ahí. Oh, me gusta. Esa música me gusta. Beto, ¿te gusta el rock nacional? Que no le gusta el Beto. Es un pibe el Beto. Ahí. Va. Paso cruzo. Sí. Y ahora, ¿qué haces? Tocás nada más la pelota. Mirá. Es como una estocada. Ahí. Una pequeña estocada. La mirada al frente. Ahí. Marcha. Marcha. Después está. Hermosa entra el calor. Y la derrota que tuvo el equipo de comunicación. Nos vamos al corte para volver dentro. Un ratito con más. Sentite joven. Sentite joven. Sentite joven. Gracias por ver el video.